Con la participación de los actores de la industria del cannabis a nivel regional y nacional, arrancó la primera cumbre nacional de cannabis y cáñamo, que tiene como epicentro el Valle del Cauca, que busca fortalecer el sector y conocer las ventajas y fortalezas de esta planta. Estábamos en mora de sacar adelante un tema que ha sido tabú por muchos años. Doctor, y que usted es del Ministerio de Agricultura que lo ha vivido, debe saberlo. Hemos tenido que luchar mucho para empezar a abrir un tema tan importante como es el tema de cannabis medicinal y de cáñamo. Algo fundamental y que yo vengo manifestándolo durante mucho tiempo y es que nosotros exportamos la materia prima, la producen y la industrializan en otros países como Canadá y volvemos y la traemos. A nivel mundial, la industria del cannabis está experimentando un crecimiento sin precedentes. Lo podemos observar en Colombia, solo si se tiene en cuenta la generación de 7.257 empleos directos y formales durante este año. Y las proyecciones para el 2024 estiman alrededor de 24.400 empleos. Esta es una realidad que debemos potenciar, un sector que significa desarrollo económico y progreso. Es por eso que hoy estamos aquí instalando esta primer cumbre nacional de cannabis y cáñamo, en la que le apostamos a la construcción del Consejo Nacional de la Cadena Productiva del Cannabis Medicinal e Industrial, y que hoy nos complace reunir en este escenario a empresarios, a emprendedores, a ciudadanos alrededor de un tema tan importante. Con esta cumbre queremos cambiar la imagen de esta planta, compartir conocimiento que nos permite entender los beneficios y la infinidad de productos que se pueden elaborar, romper estigmas e invitar a la industria tradicionales a que nos acompañen en un proceso de transformación para el beneficio del medio ambiente. Y de lo que salga de esta reunión, vamos a tener especial cuidado de que los acuerdos que se logren firmar hoy tengan esa parte especial, la inclusión real de estos pequeños productores y la integración total de la cadena, entendiendo el gran potencial que tiene para el desarrollo social y económico. Podemos sacar adelante y hacer de Colombia una potencia en la producción de cannabis medicinal y cáñamo. Esa es la apuesta que tenemos y esa es la invitación que hace el Gobierno Nacional y el Ministerio de Agricultura y aquí estamos para apoyar la construcción de ese gran acuerdo nacional de la cadena para la posterior conformación y reconocimiento oficial de la cadena del cannabis a nivel nacional. Muchas gracias.